Acaba de finalizar el encuentro entre Limba y Defensa y Justicia por la zona de permanencia de la Primera Vida Nacional. Un encuentro bastante trabado que hizo que el empate sea muy justo para ambos equipos. Y a continuación les vamos a dejar la nota que tuvimos con las protagonistas del campo de juego. En realidad vinimos a buscar los tres puntos, como todos los partidos vamos a buscar. Creo que hoy nos jugó en contra el gol de los perios, el gol en los primeros minutos. Creo que eso nos jugó en contra a nivel mental. Y creo que eso fue lo que encontró un poco el juego que venimos haciendo durante los primeros minutos. Abacó el segundo tiempo y rápidamente ignoraron igual el partido después del primer tiempo que estaba bastante trabado. Que fue un momento que Limba se pone en el carro cuando saca el medio. Sí, eso favoreció. Lo contrario del primer tiempo. Pero no alcanzó para llevarnos los tres puntos. Pero igual lo tuvieron ahí. Tuvieron chanzas muy claras a pesar del gol que de mi parte no fue offside, pero fue decisión de la jueza. Sí, sí, sí. Para mí tampoco fue offside. Pero bueno, son las cosas que a veces también juegan en contra. A nivel psicológico, estando en la cancha y peleándola todas las pelotas. Y de repente un gol y no te la cobran. Es como que eso te tira abajo. Pero bueno, o sea, un punto es un punto. Peor es nada. Como siempre digo, o sea, hay tres resultados posibles en los partidos. Ganar, empatar o perder. En esta ocasión empatamos. Y a seguir trabajando para seguir ahí arriba. Bueno, estamos a ver con la arquera de Defensa y Justicia, con la Maralvella. Bueno, también. Viendo partido, más allá que rescataron un punto muy clave. Y ustedes venían por el triunfo. Sí, la verdad que el primer tiempo, el gol a los primeros minutos nos colocó. Es verdad que no hicimos un muy buen primer tiempo. Estuvimos bastante flojas. Y tratamos de acomodarnos lo mejor que pudimos. Pero bueno, no se nos daba. Encima teníamos el viento en contra. La pelota iba un poco más rápido y nos complicó bastante. Estábamos muy desordenadas en el primer tiempo. ¿Qué pensaron ustedes cuando arranca Lima ganando? ¿La desinformación que tenían cuando empezaban perdiendo el partido? No es la primera vez que nos pasa. Arrancar el partido perdiendo. Pero lo bueno es que cuando entramos en el entretiempo, nos hablamos y tratamos de salir a segundos más tranquilas. Y que no nos gane la desesperación de estar perdiendo. Por un gol. Y comenzaron con suerte. Porque sacaron el medio y empataron el partido. La primera que tuvieron. Por eso te digo, gracias a Dios tenemos un plantel donde tratamos de comunicarnos lo más posible entre todas. Y hablarnos de la mejor manera para después, en el segundo tiempo, salir lo mejor de todas. ¿Pero recatarnos un punto clave? ¿Le va a hacer que ustedes quieran ganar el partido? Sí, la verdad que sí. Estuvo medio trabado. Pero bueno, la verdad que no intentaron jugar en ningún momento. Porque era todo pelotazo para arriba. Y nosotros en la adrenalina nos dejamos llevar. Pero la verdad que es un punto bastante valioso y a nosotros no nos re sirve. Venían de ganar la fecha anterior. Y ahora bueno, tocó con un regalo muy duro como es defensa. Y ahora que Argentina ganó, bueno, ya se fue a la punta. Sí, sí. Ellos están ya primero o segundo. Pero nosotros ahí no nos queremos mantenernos abajo. Estamos en este punto para nosotros re valioso. Así que estamos contentas con el resultado y sé que el equipo puede dar más. La verdad, muy bueno porque ellos vienen ahí arriba también. Pero bueno, nada. Por suerte un punto, un punto. Bueno, le toca ahora con Arminio, el citante. ¿Cómo se programó ese partido? Como nos venimos preparando para todos. A pelearlo. Para lograr sacar su punto. Y acá está bien empatado. Recordemos que el 0-0 era el único partido que hubo gole. Y ahora vamos por el triunfo allá. Sí, ojalá se nos pueda dar y traigamos el triunfo allá. Cuando entramos, entramos jugando bien. Y pudimos abrir la cultura de nosotros que empezamos a ganar una cera. Arrancaron ganando ya los primeros puntos. Pero ya después de la punta a favor o tiran en contra. Y defensa rápidamente que se vuelve con el partido. Fue bastante trabajo que no se me hicieron. Sí, lo que pasa también que la lesión de Pipi. También es como que jugó el equipo. Porque tuvimos que retroceder a Majo en el lugar de Pipi. Ahí donde ellos se lo vinieron un poquito. Porque es como que nosotros estábamos muy retrasados. Y por ahí estaban haciendo el juego aéreo. Y nosotros en vez de aprovechar y bajar la pelotita para empezar a jugar por abajo. Copiamos el juego de ellos. Y por eso fue un equipo de trabajo. Porque eran todas pelotas aéreas. Y yo le dije, en el segundo tiempo, en el tercer tiempo. Le dije, si no cerramos bien el medio. Y no bajamos la pelotita y empezamos a jugar. Se le iba a complicar. Porque en un momento le iba a quedar uno a ellos. Y le podían empatar el partido. Y creo que no le erré. Porque fue así, de borde de Melina. Con un gol en contra. Pero bueno, contento. Porque sabemos que estamos bien. Sabemos también el resultado de Argentinos. Y nosotros, el partido de acá, hoy era positivo. Para más que nada, estar más tranquilos en la tabla. Pero bueno, seguimos igual. Sabemos que nos quedan varios partidos. Todos los equipos que realmente vienen ahí. Que les sacamos, creo que nueve puntos. Ahora los que los sacamos diez. Armenio y Creipoli también tienen que jugar con nosotros. Y bueno, sabemos que metiendo uno o dos partidos. Ya nos quedamos tranquilos, que sabemos que ya tenemos la catedral de seguridad. Y después de este partido, quedan cinco fechas.